¡Suscríbete! Por fin nos encontramos Después de tanto tiempo Nacen besos escondidos Enterrados por los años Recuerdo los momentos Y tu risa inocente Tus ojos que brillaban Grabadas en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos Hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios Ya no me importa lo demás Las horas me enredaban A tu cuerpo en un rincón Y atada entre tus brazos Me dabas tanto amor Recuerdo los momentos Y tu risa inocente Tus ojos tan brillantes Clavadas en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos Hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios Ya no me importa lo demás Besos, besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Y yo te dejo mi vida Cuando se trata de ti Son mis besos Lo que espero de tu boca Tú me besas Mis sentidos y alborotas Y tu cuerpo me transporta A las estrellas Tu mirada me hipnotiza Y me envenena Tengo ganas de llorar De amor Tengo ganas de llorar Tanto amarlo para que Si el fin se fue No sé por qué Siento ganas de morir sin él Siento ganas de morir Y ya no importa la razón Pues solo está mi corazón Amo Amo Siento Vivo Por él Lloro Sufro Muero Sin él Tengo ganas de llorar Mi amor Tengo ganas de llorar Si tan solo quise amar Porque mató Esa ilusión Contra el viento Contra la razón Contra todo Me empegué Bastó mi corazón Y lo rompió Sin compasión Amo Siento Vivo Por él Lloro Sufro Muero Sin él Lo rompió Gracias por ver el video. 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 Gracias.